Animas y yo chingus, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yume Hermana, el día de hoy vamos a estar hablando sobre un pedo que se armó allá en la gran red social, principalmente dentro de la... Hoy no, ahorita Instagram, mira, ha de estar burbujeando esa madre con lo que hicieron los chicos de BTS dentro de la plataforma Pues hubo mucho tráfico de fans ahí en Instagram, porque ahí te va, esta semana por fin, los 7 integrantes de BTS abrieron sus cuentas personales de Instagram dentro de esta plataforma De BTS únicamente existía la cuenta grupal y eso la actualizaban cada siglo, porque esa cuenta estaba bien abandonada Cada que había lanzamiento actualizaban la cuenta, no teníamos como contenido personal de los chicos de BTS Pero esta semana, los 7 integrantes ya revelaron sus cuentas oficiales, verificadas, personales, que han roto todo tipo de récord, hermana Ya te digo yo que por eso la Instagram ha de estar bien contenta, porque un chingo de tráfico de gente andaría por ahí dentro de la plataforma Esto también me emociona mucho y me pone muy contento, porque, pues miren, por ahí hay una cuenta no oficial de Instagram de Big Hit Entertainment Que todo mundo cree que es oficial porque tiene los millones de seguidores Y esa misma cuenta que no es oficial y que además maneja una tienda de mercancía fanmade, porque no es mercancía oficial Esa cuenta hace como dos años también creó cuentas fan de cada uno de los integrantes Como si fueran cuentas personales de Instagram de los integrantes Y muchos ARMY se la pasan confundidos porque piensan que esas cuentas de esa otra cuenta que no es oficial Son las oficiales y no, hermanas, hasta ahorita Ya acá en la pantalla te voy a poner las cuentas oficiales de cada uno de los integrantes ¿Cómo van a saber que esas son las oficiales? Porque ya están verificadas Yo cuando vi los nombres dije ¡Hora! O sea, miren, hay nombres muy creativos como el de B, que es The B El de Jimmy, que es la J y la M El de J-Hope No lo entendí, alguien si me puede explicar qué significa El de Suga, pues August D por su alter ego Jin, que se puso Jin Y pero el que se la mamó completamente con su nombre Fue el Junkok Oye, puso todo el abecedario menos la J y la K Que son las iniciales de su nombre Pero... Muy largote, muy largo Era muy original Pero tú dices ¡Oye! ¿Qué pasó ahí? Está muy largo tu nombre Seguramente es como Mira, ellos se pueden poner el nombre que quieran Y a estas alturas ellos se pueden poner Un crucigrama de letras si quieren Y el fandom los va a buscar Y el fandom los va a ir a buscar Porque pues mira, son BTS Pero sí cuando lo vi dije ¡Hora! Son muchas letras aquí Y pues ya, esa es la noticia hermana ¿Qué otra cosa decimos? ¡Ah! Lo que pasó con tu tía Jenny, señor bro ¡Ay, no hombre, no! Pues que el fandom ¡Ay! Mira, como te cuento, señor productor Todo lo que pasó con las Jennys Mira, hasta estoy sudando Pues resulta Ya ves que a Jenny y a Abby Los han relacionado Desde tiempos inmemoriales O sea, la gente Los internautas Siempre se la han pasado Tratando de emparejar A los integrantes de BTS Con las integrantes de Blackpink Siempre, señor productor No sé si la fantasía No sé si tienen un fetiche esto No sé por qué Siempre que hay un grupo masculino Y un grupo femenino exitoso Dentro del mundo del K-Pop Los fans ¡A huevo! ¡A huevo! Los quieren emparejar Quieren hacer Sus shippeos Es que mira Una cosa es el shippeo Una cosa es bromear Y decir ¡Ah! ¡Jijiji! ¡Ja, ja, ja! Sacar teorías tontas Una cosa es eso Y otra cosa es ya estar De tóxica, obsesiva Buscando cualquier chingada Santo y seño Para andarlo relacionando Y afirmar Porque además hay gente Del fandom Fíjate tú ¡Fígurate! Hay gente del fandom Que afirma Que las Blackpink Y los BTS Tienen una relación Y si sí ¿Qué chihuahuas te importa? Y si no También ¿Qué chihuahuas te importa? ¿Tú qué pitos tocas ahí? Es lo que yo me pregunto Señor productor Y pues debido a todo Este pedo Se ha creado una horda De ataques En contra de las Blackpink Y en contra de los integrantes De BTS Porque hay gente Que no entiende Que esto de los shipeos Que esto De los rumores de relación Son rumores Son cosas inventadas Por gente sin que hacer Esa gente No entiende Ay es que hay gente Muy tonta Hay gente muy tonta Que se cree todo Hay gente que si le dices Que un gato tiene Tres patas Te va a decir Si tiene tres patas Yo ahí veo tres ¿Por qué hay gente Muy crédula? ¿Por qué? No lo sé Mira Misterios de la vida Resulta Que hay mucha gente Allá afuera Que sigue creyendo Que si Que algunas De las integrantes De Blackpink Con otros De los integrantes De BTS Tienen una relación Pero bueno Tu dijeras Se lo cree Y no pasa nada No Porque es gente Que además de creerse Estas barbaridades Creen que tienen El derecho De meterse En la vida De los idols Y creen que tienen El derecho De opinar De quien pueden ser amigos Y no los idols De sus grupos favoritos Esta gente Cree que al apoyarlos Cree que al hacerse Parte de un fandom Tienen el derecho De controlar La vida de sus idols Mira Basta y suficiente Con el control Que les ponen Las chingadas agencias A los idols Como para que todavía Los idols Estén fumando La toxicidad De sus propios fans Pues a que estamos jugando A Chernobyl Ay no Que bárbaro Pues bueno Te estoy poniendo Un poquito en contexto Para que tu entiendas El por qué De todos estos hates Conforme sale un rumor Porque todos son rumores Uy no El fandom parece Que les echan chile En el oyuki Parece que les meten Un cuete Por el fundillo Como se alebrestan Y empiezan A tirar hate Por todos lados Ya veo yo Aquí a gente Llegando A este video De ambos fandoms De ambos fandoms Aquí en Los dos A tirar hate Y a decirme Estás bien loca Piche vieja pendeja Cancelada Mira Salud por ellos Chiquita preciosa Se van para atrás Se van muy para atrás Quedan muy piradas Estos fans Que no entiendo yo Por qué se molestan Mira Es que En mi cabeza No Es que Yo no sé Si por la edad O no sé Pero en mi cabeza No logro entender Por qué Tú como fan Te enojarías De que tu idol Tenga una novia O tenga una amiga O tenga un novio O lo que sea X No pasa nada O qué piensas Que tú te vas a casar Con ellos O qué piensas Que va a viajar Desde Corea Va a venir Aquí a la colonia Popular Y va a venir Y va a pedir tu mano Y te van a casar Con Molly Guajolotes Por todo Te van a pasear En una camioneta Por todas las calles De tu colonia Eso pensará Esa gente Por eso se enoja tanto No chiquita preciosa No hermana Por favor reacciona Ahora sí que Date un pellizco Cacheteate tú solita O no sé Hazte algo Échate un baño Para que se te quite la calentura Ya entendiendo Ya entendiendo Eso de los pedos De los hates Dentro de los fandoms Pues resulta que Los chicos de BTS Los 7 Lanzan sus cuentas personales De Instagram Cada uno La anuncia Y empiezan a postear fotos Historias Y se empiezan a seguir Entre ellos Tracata Trac Que al B Que al Taehyun Se le va un follow Pero no fue cualquier follow Es que hasta la mala suerte Oye Se le fue un follow A la Yenis A la Yenis De la Blackpink Entonces esto Lo vio La gente La gente furica La gente La gente stalker Lo vio Y tras captura de pantalla Uy Se armó el desbergerman Se armó Es que no se le pudo haber ido Un follow A cualquier otra persona Del mundo Se le pudo haber ido A mi Instagram Se le pudo haber ido No se A la Nicki Minaj A la Karol G A la Becky G A tantas G que hay Se le pudo haber ido A la Lady Gaga Se le pudo haber ido A Ay mira A quien No Se le tuvo que ir a Jenny Hasta eso Es que fue sin querer Queriendo El destino Hermana Es que esto estaba destinado No por eso Ay no Yo cuando vi esto Yo dije Ok Aquí va a haber pedo Yo mejor me voy un ratito Y al rato ya que pase todo esto Vengo Porque se sabe Hubo mucha gente Que lo entendió inmediatamente Hubo mucha gente Que dijo Ay que bien Hubo mucha gente Que no le tomó importancia Como Pues mira Son compañeros de género Son del mismo país Son los dos grupos De K-Pop Más importantes A nivel mundial Se conocen O sea porque Dentro de la industria De K-Pop Se conocen Porque son Blackpink Y BTS Claro Son amigos Se sabe Que entre ellos Se llevan Entonces Pues nada Son sus cuentas Personales Pueden seguir A quien se les hinche No Pero hubo otra parte Del fandom Que no se lo tomó Hubo otra parte Del fandom Que dijo Ay como es esto Posible Porque la esta siguiendo Que la esta haciendo Quien es esa señora Que se cree Y que se va el hate En contra de la Jenis Inmediatamente Las fotos Del Instagram De la Jenis Llena de comentarios De odio Que culpa Tenia la otra Que culpa No Pero el hate No solamente Fue contra Jenis Porque tu vas a decir Ay es que tu eres Blink Y estas defendiendo A la Jenis Tu tía seguramente Ni siquiera se ha dado cuenta De eso Pero El hate También se le fue Al Taehyun La gente Cuestionándolo Y preguntándole ¿Por qué sigues A esa señora? Porque es tu novia Si andan No la sigas Déjala de seguir La gente se le fue En contra a él ¿Con qué derecho? ¿Con qué cara? ¿Con qué atrevimiento Vienes tú a exigirle A tu idol A quien y A quien si seguir Y a quien no? Déjalo Es su vida Es su Instagram Si quieres seguir cuentas De memes de gatitos Que lo siga Pero la gente Se puso muy loca Entonces Taehyun Inmediatamente Se dio cuenta De esto Y la dejó de seguir Y luego aclaró Que todo se había tratado De un error Porque dentro Del apartado De sugerencias De sugerencias De amigos Ya ves que cuando creas Una cuenta de Instagram Abajo de donde dice Seguir Y abajo de tu perfil Aparece Una tira De recomendaciones De personas De personas A las que tú Pudieras seguir Entonces Aparentemente A Taehyun Se le fue El dedazo Y en esa parte Pues le dio ahí Seguir a tu tía La Jennys Pero luego La dejó de seguir Y entonces Dijo que todo Se había tratado De un error Y luego además Se fue a Weaver Para decirle Al fandom De que si había Alguna forma De poder quitar La línea De sugerencias Porque la verdad Es que si Esa señora Instagram También Esa línea De sugerencias Mira Si yo quiero Seguir a alguien Lo voy a ir a buscar No me tienes Tú que sugerir A quien Debo yo De seguir Y a quien No Eso si es Es algo que molesta De la Instagram La verdad Esa tira De sugerencias Si tú dices Bueno esa chingadera No sirve para nada Y ahora Pues Taehyun Nos da la razón Porque el mismo Se quejó En Weavers De que Esa tira De sugerencias Es muy molesta Que si alguien Sabía como quitarla Y pues aclaró Que todo se había Tratado de un error Y pues ya No El No Pues la gente No quedó contenta Toda esa gente Que se atacó Te digo Hubo mucha otra gente Que si dijo Ok no pasa nada Mira tú eres libre De seguir a quien quieras No pasa nada Si te equivocaste O no te equivocaste Es tu vida Es tu red social Es tu Instagram Tú haz lo que quieras Porque por eso La abriste Algo que si me parece Un poco No Si digo Oye Como porque O sea A que punto hemos llegado De que Un Le Nos vamos a enojar Por a quien sigue Y quien nos sigue Un idol Es que mira Yo ahorita estoy Escuchando Sigo escuchando Caso 63 Este podcast Famosísimo De Spotify Un podcast original Es una serie original Y dentro de este podcast Que habla de un viajero En el tiempo De que tiene que regresar Al pasado Para evitar Que se disemine Una pandemia Más grande Que la de la COVID Este Viene al 2022 Y en el 2022 Se contacta con Una psiquiatra Del año 2022 Y ahí le explica Todo lo que va a pasar En el futuro Y una de estas cosas Que va a pasar En el futuro Y que ya estamos viendo Y que esto es un ejemplo Es que la gente La forma de hacer justicia Va a estar en las redes sociales En este viajero En el tiempo Esto es un paréntesis Yo estoy Yo metiendo Mi teoría conspirativa En aquí Pero es que mira Yo cuando lo leí Dije Es que está pasando Lo del chingado Caso 63 Aparte de lo de la chingada Variante nueva No Todo esto Mira Según Pedro Roite Que es el viajero En el tiempo Dice que A partir del año 2030 Creo o algo así Va a surgir Un organismo Social Dentro de las redes sociales Llamada El Egregore El Egregore En el futuro Ficticio De esta serie Va a funcionar Como un tribunal Va a funcionar Como un medio Para hacer justicia El Egregore Va a estar compuesto Por muchas personas De la sociedad Que van a encargarse De hacer justicia Por ellos Y de cancelar Y de señalar gente Alrededor de las redes sociales O sea Básicamente Lo que va a pasar En el futuro Es que la opinión Que haya en redes sociales Va a ser la justicia Que si alguien Hace algo Y las redes sociales Lo cataloga Como mal Y lo señala Va a ser Pues tachado Excluido De la sociedad Va a ser señalado Por la sociedad Y va a ser una forma De hacer justicia Que va a reinar En el mundo Supuestamente En el futuro Está pasando Está pasando Le estamos diciendo A la gente famosa A quien debe de seguir Y a quien no debe de seguir Y si no nos gusta Que siga a alguien Lo tiene que dejar de seguir Porque se lo estamos señalando Está pasando No nos tenemos que esperar Al futuro Ya está pasando Pero bueno Yo nada más Ya cierro paréntesis A huevo Quería yo meterlo De caso 63 Miren me van a ver Muy traumada Con caso 63 Por lo menos De aquí hasta el otro año Yo nada más Les aviso Porque cualquier cosa Que pase yo Caso 63 Es real Caso 63 El odio se fue Tanto para Jenny Como para Vi Yo no entendí Por qué la gente Los empezó a atacar Mucha gente Mucha gente También se empezó A burlar Acerca de situaciones Que ha pasado Vi En tiempo atrás Como por ejemplo El fallecimiento De su abuelita Y situaciones Con las que Vi Ha tenido que lidiar Porque Si no mal recuerdo Y si no me equivoco Creo que Taehyun Es el integrante De BTS Que más abiertamente Ha hablado Acerca de sus emociones Y que más abiertamente Ha hablado Acerca de los Padecimientos emocionales Que ha tenido No solamente Con el fallecimiento De su abuelita Sino también Con el de su abuelito Y por una serie De situaciones emocionales Que ha pasado A lo largo de estos años Y que lo hemos visto Llorar en el escenario Y que lo hemos visto Pues no siempre De los mejores ánimos Y él no ha tenido reparo En mencionar Este tipo de cosas Claro No es algo Que vaya como Ay gritando A los cuatro vientos Pero cuando surge el tema Lo hemos sabido Y el fandom Ha sido muy empático Con esa situación Porque hablar De salud emocional Es un tema Es un tema Bastante importante Mucha gente Mucha gente Se fue a atacar De diferentes maneras Ambos Lo cual Está mal Hermanas Primero Número uno No tendríamos Por qué Enojarnos De a quien siga Y a quien no Los integrantes de BTS O cualquier persona Dentro del internet Si a ti no te gusta Pues bueno Ni modo te aguantas Porque es su vida O sea No Así sea Jenny Blackpink Sea cualquiera De las Blackpink Sea cualquier otro grupo De K-pop O sea cualquier Para eso querían Cuentas personales De los integrantes Por eso es que Por mucho tiempo Los integrantes de BTS No tuvieron cuentas Personales de Instagram Porque también Es una forma Más directa De recibir Twitter de por si Ya se sabe Que es un espacio Bastante complicado Pero Saben como que Ajá Los chicos Pueden saber O no saber Lo que pasa en Twitter Pero al tener Una cuenta ya Personal de Instagram Y independientemente Si sea manejados Por ellos O por sus managers O si tienen Un community manager Pero el hecho De 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 tener Ese acceso directo A lo que está diciendo La gente Y no solamente El fandom Sino también Los haters Pues los exponen mucho Por eso es que Entiendo que Por mucho tiempo Muchos idols De K-pop No tengan redes sociales Personales O sea Un día Llevan en Horas Llevaban en Instagram Y ya se armó Todo un pedo Y ya hay un tema De hate Que fuerte la vida De los idols Que fuerte Yo en Mira si yo hubiera sido B Yo agarro Cierro la Instagram La desinstalo Un rato Y mira Ay Llevanse bolas Ustedes Y ay A ver que hace Yo Ay no Es que Imagínate aguantar Ver todo eso Nada más porque Te equivocaste Nada más porque Se te fue ahí El dedazo Al final de cuentas Ni Taehyun Ni Jenny Han dicho nada Acerca de esta situación Te digo Todo esto Viene bastante Reforzado Por todos los rumores Que han surgido En el pasado Y porque Sigue habiendo Estos pleitos Dentro de los fandoms Entiendo cuando son Pleitos Por colocar tu canción Número uno Por reproducir tu video Cuando son estas Batallas Sanas De De récords Y de cosas musicales Pero ya cuando Nos estamos metiendo En la vida De los idols Si ya nada más Estamos lanzando hate Por lanzar hate Dijo Chica Revísate Medícate mujer Medícate Porque un día Te va a dar un coraje Y vas a terminar torcida Y por qué Y mira Y valga ¿Por qué nos estamos enojando? Porque está siguiendo A otra persona Es como si yo me enojara Porque mi vecina Ya no compre en la tienda Que a mí me gusta Y ahora compre en la de enfrente Y yo por eso Hago un chingado coraje Y me tuerzo al rato ¿Para qué? ¿Para qué? Mira ¿Para qué nos vamos a enojar? Varios de ustedes Me estuvieron ahí poniendo Hermana Tienes que hablar de esto Y yo Me voy a meter en un pedo Yo por eso No quería hacer Pero ya cuando vi A lo que escaló esto Dije Es que la gente Está muy loca Señor productor A ver cuánto hate Nos va a llegar acá abajo Señor productor Señor productor Si usted ve que hay mucho hate Acá abajo Desactiva los comentarios Chinga su madre Desactíbelos ¿Qué cosa? Yo ¿Por qué me voy a andar fumando El coraje de la gente? Ni que estuviera yo loca Ya suficiente Con mi mal carácter Que tengo yo solita Suficiente con los enojos Que hago yo misma Como para venir a fumarme El enojo de otra persona Que ni conozco Hermanas Porque yo sé Que las comadres Que siguen este canal Ellas no hacen coraje Ellas son todas chidas Mejor Se comen un pan Se comen un chocolate Se comen un dulce Para que se les adulce la vida Ya pasando a menos pedo Resulta que los chicos de BTS Lanzan sus cuentas personales Rompieron récord Tronaron Instagram Superaron cualquier récord Que tú te puedas imaginar Un millón Dos millones Diez millones Tejín rompió el récord De ser la persona El idol El artista El usuario dentro de Instagram Que más rápido logró llegar A los diez millones de seguidores Porque lo hizo en menos de un día Imagínate tú La cantidad Y todos van por ese camino O sea Te digo que Instagram ayer Fue su mejor día del año Porque la cantidad de gente Que registró la plataforma Ha de ser Fenomenal Imagínate Movilizar ¿Qué? 70 millones de personas O 70 millones de cuentas Interactuando con la plataforma Dime tú Si eso no es un logro Dime tú Ayer la Instagram Mira sus acciones Pum pum para arriba Porque ahorita La verdad es que Lo que sabe cada quien La Instagram Ya no la está dando como antes Ya Ya Instagram Luego Instagram es bien tóxica también Pero Instagram no es tóxica como Twitter Twitter es tóxica Verbalmente Sabes De opinión Instagram es tóxica Visualmente O sea Ves cuerpos perfectos Por todos lados Y una que no es acuerpada Luego dice Ay cuando yo Cuando Y ya te da en el ego Y ya te da en la autoestima Y ya por eso luego Desinstalas Instagram Y te vas un mes Ahora luego Hablando también de esto De los integrantes de BTS En Instagram Este Muchos de Muchos del fandom Eh No se sorprendieron mucho Con el lanzamiento De las cuentas Porque Pues anteriormente El fandom ya sabía Que tanto por ejemplo Vi Como Junkok Ya Estalqueaban Instagram No desde una O sea Nunca se revelaron Cuáles eran estas cuentas De estos dos idols Pero En varias ocasiones A través de las transmisiones Que hacían en Vlive Mostraban su teléfono Y por ejemplo A Taehyun Se le vio por ahí Que tenía instalada La aplicación De Instagram Y una vez que Junkok También mostró su teléfono En la parte de arriba Le aparecía El icono De que tenía Una notificación De Instagram Entonces el fandom Ya sabía Que los integrantes Tenían como sus cuentas Secretas Pues para ver Mira Son seres humanos Y al igual que Todos nosotros Pues Están inmersos En esta sociedad Tan globalizada Y pues claro que Les gustaría Saber que es lo que Está pasando en Instagram Darse una checadita Por ahí Porque Pues si tienen Las redes sociales Del grupo Pero pues No tienen tanta libertad Como normalmente Lo tendría una persona Común y corriente Oye Y ya para terminar Con este video Pues quiero hablarte Acerca De una lista Que hizo Ahorita Rolling Stone La revista Rolling Stone Publica cada año Una lista De las 50 Mejores canciones Del año Esta vez tocó Las 50 mejores canciones Del 2021 Dentro de estas canciones Enumeran A canciones De todos los géneros De todo el mundo De todos los artistas Y pues que se colaron Tres canciones Del K-Pop Dentro De esta lista Está la canción De Fields De las Twice Que salió Hace un par de Semanas atrás Me sorprendió mucho Y entiendo Por qué Rolling Stone Las metió En esta lista Nada más hay Tres canciones De K-Pop Y hermanas Es que la verdad El sonidito Y tal y como dice La descripción De Rolling Stone Sobre The Fields Es muy pegadizo Se te queda Siento yo Que JYP No logró No, o sea No supo aprovechar Esta canción Estaba perfecta Para posicionarla En las listas Musicales De Estados Unidos No hay alguien Que esté haciendo En inglés Algo como Como lo que hizo Twice con The Fields No hay otro grupo Que esté haciendo Pop meramente Esta canción Era demasiado pop Y siento que Le pudo haber ido mejor En las listas musicales Siento que A nivel internacional Si hubiera tenido Una buena estrategia De marketing Le hubiera ido muy bien Si lo hubieran posicionado En TikTok Con algún challenge Con alguna coreografía Muy fácil Para TikTokers O hubieran desplegado Una campaña de marketing Para TikTokers De allá de los Estados Unidos Que hubiera logrado Saltar Al mundo Hacer un remix Hacer alguna fusión Para TikTok Acuérdense ahorita Que lo que suena en TikTok Chica Es lo que va a sonar En listas musicales Porque la TikTok Es punta de lanza En la música Por eso toda la gente Hace música para TikTok Entonces siento que Por ahí le falló A tu tía JYP Es que todavía Las agencias de K-pop Como que no logran Comprender Cómo funciona El mercado internacional De este lado del mundo Logran hacer Cosas muy chidas Pero siento que No todas las agencias Ya saben entender Cómo funciona Porque a diferencia Es que la estrategia Para Corea Para Asia Es muy diferente También para que algo Suene fuera del fandom Tiene que hacerse tendencia En este punto Y siento que Eso le faltó a The Fields Hacerse tendencia En donde se tenía Que hacer tendencia O sea Y no solamente Me refiero a que se haga Tendencia en Twitter Porque si La tendencia en Twitter Sirve pero para que se hable De algo Y principalmente Para que se hable En medios de comunicación Pero cuando se trata De algo como música O de algo visual Se tiene que hacer tendencia En otras plataformas Y ahorita La que es punta de lanza En eso Es la TikTok Si algo no se hace Tendencia en TikTok Chica No No logra tener el despunte Y siento que esta canción Pudo haberse hecho Tendencia en TikTok Y estoy muy enojada Con la señora JYP Porque Pues De que sirve Que las estas lanzando En Estados Unidos Si no estas trabajando Para promocionarlas Mami Ahora si entiendo El fandom Entiendo las fans Porque se enojan tanto Porque yo Cuando escuché The Fields Dije Oye chica Tu coreografía Esta un poco complicada Para que Para empezar por ahí La coreografía Esta un poco complicada Si esa es la coreografía Oficial del video Esta bien Pero hubieran lanzado Una versión Un poco mas fácil Para la TikTok Algo que se hiciera viral No se Un truco tru No se Algo Por eso es que Muchos No se si se han dado cuenta Pero Pero hay dos Como la Hyo Young Como la Zomi Como la Zumi La Hyona El Down La Jessie Cuando lanzan algo Inmediatamente lanzan algo En TikTok Hacen un pasito ahí Como muy truco tru Para que se lo aprenda La gente en TikTok Y lo re Como se dice Y lo reproduzca Lo repita Y aquí con The Fields Y no solamente con The Fields Con todas las canciones De Twice No lo hace No lo hace La chingada Vieja de esta Como se llama La J.Y.P. Uy no Que coraje me da Esa señora Bueno Ya no estamos hablando De eso Otra canción Que fue incluida Dentro de esta lista De las 50 mejores canciones Del año 2021 Esta Rosario De Epic De Epic High De Epic High Con Ciel Y Psycho Uy yo cuando salí Esta canción Les dije Vayan a escuchar Esa canción Porque esta muy perra Pero a mi me paso Que este Se me olvidó Se me olvidó Empezó el verano Y esa canción Se me olvidó Y ya si ahorita No la veo yo acá No me hubiera yo acordado Pero es una muy buena rola Y estoy muy de acuerdo Con lo que dice La señora Rolling Stone En su En su descripción De por qué metieron Esta canción Porque se sale De todo lo que hace El K-Pop No mete sonidos repetitivos Versos repetitivos Sino es algo Más profundo Y está marcando A cómo se va a hacer La música en Corea En los próximos años En eso estoy muy de acuerdo Y creo que es algo Que yo les dije Cuando salió Rosario Que era una canción Muy al estilo De todos los involucrados Epic High Psycho Y Ciel Son totalmente ese estilo Pero Tiene un poco de pop Una salpicadita Por ahí de pop Que hace Que no todo sea Demasiado pesado Y agresivo Sino que también Tenga como su tinte Por ahí medio Diva La Ciel Como sale Nombre Váyanse a escuchar Rosario Y luego pues evidentemente Tenían que meter Bodder de BTS Porque hermana Fue lo que más sonó Este año Y pues mira ¿Qué te podemos decir De Bodder? Ya hasta tiene Remix navideño Y el remix navideño Señor productor Está muy bueno El remix navideño De Bodder Va a ser El nuevo Peces en el río Yo te lo aseguro El nuevo niño del tambor Bodder remix navideño Está bien bueno Yo esto se los quería contar En tiktok Y ya ni se los pude subir Pero BTS lanzó Un remix navideño De Bodder Y que está muy bueno Y pues miren ¿Qué podemos decir De Bodder? Bodder ya Hizo y deshizo Esa canción En realidad Ya tenemos como 15 remixes diferentes Pero mi favorito Hasta el momento Navideño Es que yo soy muy fan De la natividad Mira Yo ya Todavía ni empezaba Diciembre Yo ya tenía El chingador bolito Pero pues bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Losan culeras Seguirme en la instagram Síganme en tiktok Y pues todo por ahí Hermanas Recuerden que yo soy Shiro Hermana Si tú te atacaste Con el tema de Jenny Y de Vi Ay perdóname Te mando un beso Pero pues hermana Yo que puedo hacer Yo que puedo hacer Eso fue lo que sucedió Yo vengo aquí Y te lo cuento No es como que yo Me lo estoy inventando Yo vengo y te cuento Lo que pasó Y le meto por ahí Un poquito de jiribilla Pero ya Es todo Si te enojaste Pues tienes dos trabajos Enojarte Y en contentarte Hermana Y pues mira Mucho gusto Y bye